Hola, buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Need for Speed Payback Bueno, vamos a ver, estoy aquí con el Raptor Que, bueno, lo he trucado hace un poquito, ¿no? Lo he llevado al taller de turno, como suena, ¿eh? Como suena el todoterreno Bueno, he estado jugando algunas misiones para ir avanzando un poquito Y no tener que jugar todas las carreras Esta es la última misión del... Bueno, de carrera, ¿no? Y después tenemos esta, que es la última de todoterreno A ver si la encuentro Esta Esta es la última de todoterreno Así que vamos a... A ver, recomendando 180 Y el mío es 176 Debería de trucarlo un poquito más Y este no sé cómo lo tendré El de carrera Pero bueno, vamos a probar A ver si podemos ganarle Este me parece que es el de la Catrina Sí, la banda de la Catrina Así que vamos a jugar... Bueno, estoy más cerca del otro, ¿no? A ver, creo que estoy más... Sí Vamos a jugar primero el de todoterreno Y así, pues, para avanzar un poquito En algunos episodios lo haré de esta manera Para que no se largue tanto, ¿no? Porque si tengo que jugar todas las carreras Y para avanzar así, pues, un poco más rápido, ¿no? Porque si no, sí que debería de jugar todas las... A ver, es que lo tengo muy fuerte Debería de jugar todas las carreras Y eran cuatro o cinco en cada... De cada banda Vamos a atajar por aquí Humor al coche este Brutal Así, pues... Avanzamos un poquito más rápido, ¿no? Y las importantes, pues, sí que las grabaré Por supuesto Porque es cuando nos cuenta... Para seguir con la historia y eso De momento no ha pasado nada De donde estábamos Vale, es aquí Aquí estamos Debería de trucarlo un poquito más, ¿eh? Es 176 Bueno, 180 Hace un salto de al menos 60 metros Y gana la carrera Vamos a aceptar Lo que pasa es que si pierdo Pierdo... Si no la hago, lo del salto Pierdo 700 monedas Bueno A ver qué tal el todoterreno Porque contra estos coches No sé yo, ¿eh? Pero mira qué cacharro, ¿eh? Madre mía Es un bicho... A mí me encanta este coche, de verdad Pues vamos allá Bueno, pues, de salida por lo menos Parece que no se va mucho Vale, vamos a darle un poquito de nitro aquí Que sea campo otra vez y así Con este coche Podemos atajar y eso Vamos Vale Tenemos que buscar el salto, ¿eh? Si no hacemos ese salto No conseguiríamos eso Vamos a atajar por aquí Y intentar atajar por donde sea Que si no... Uy, 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 uy Uy, uy, uy Aquí podemos saltar ¿Vamos? ¿Me he contado? Completado, sí Vale Pues tampoco ha sido mucha... Mucha altura el salto, ¿no? Bueno Primera posición Llevamos ahí... Algo de distancia Así que... Cuidado que... Se me va, se me va Vamos Vale De momento vamos bien A ver si podemos... Eh, otro salto Vale, este sí, este sí Vamos ya Es que si voy por los arbustos estos Se frena un poco el coche, ¿no? Para atajar sí, pero... Vamos Vale la pena ir por dentro Por la tierra Porque si no se frena un poquito Vamos Ay, Dios Vale De drifts sí que no he hecho ninguna aún Solo he hecho de todoterreno y de carrera Que para el de carrera creo que voy con el golf Me parece que sí El golf ese que nos dieron Y me parece... No sé si es en esta o en la otra ¡Ay, va! ¡Ay, va, chaval! El muro que me he zampado, chaval No puede ser que estamos... A final de carrera, en serio No puede ser, no puede ser Me he zampado todo el muro, tío De verdad La vuelta a dos Vale, aún queda, aún queda carrera Podemos pillarlo Joder, es que no lo he visto, eh De verdad Pero bueno, eso Que... Podemos... Si ganamos esta carrera o la otra Me dicen un coche... Dónde está un coche de desguace Que me parece que he visto algo por ahí Que es un Mustang Así que... A ver si podemos hacernos con él, va Vale Ya estamos ahí en primera posición de nuevo A ver, ¿dónde estás? Vale, lo llevamos bastante... Bastante pegado, eh Tenemos que sacarle... Es que no cargo el nitro del todo Tenemos que hacer más derrapes y eso Vamos a atajar por aquí ¡Vamos! Vale, vale Ahí hemos atajado un poquito, eh Vamos a... A pierder el salto ahí Que nos da el nitro, supongo Vamos Vale, sí, sí, sí Voy a dejar que recargue ahí un poquito Porque es que si no No se nota casi, ¿no? Vamos a atajar otra vez Eh, eh, eh Cuidado que me salgo Vamos Vale, le sacamos bastante Espero no zamparme el muro ese de nuevo Bueno Tampoco... Tampoco le saco tanto Y la meta está ahí, eh Me está pillando No, 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 no No me pilla, no me pilla Vale, la tenemos Primera banda que... Que reventamos Esta era ya contra... Contra el jefe, ¿no? Contra la jefa La Catrina Eh... Objetivo Vale, hemos completado 118 metros Ah, vale Pensaba que era... Sí Pensaba que sería más, eh Pero era cortito O sea, nosotros tampoco hemos atado tanto Vale, hemos conseguido eso 10.000 Resultación Y a ver que nos toca en la... En la tarjeta Así trocamos un poquito más el... Vale, frenos y turbo Hmm Le reduce la velocidad punta Pero nos da más... Nada Prefiero el otro Tiene más frenada Más capacidad de... De nitro y eso Pero prefiero más velocidad punta, eh Voy a venderlo Sí Podría haberlo guardado Pero bueno Tenemos la serie de... De misiones completada Banda derrotada La de... La de la Catrina Ya digo Y mira, nuevo coche desbloqueado En el concesionario El Charger Otro más El Nissan El Skyland Este... Este tiene que tirar bastante Otro más Vale El 180 Bueno, esos tuneados Tienen que estar guapos, eh Sobre... Sí, los tres Los tres Vale Has recibido tu primera pista de coches Ah, vale 240Z Vale Vale A ver Coches de desguace Vale Eh, tenemos aquí Vale, pero Tenemos que ir buscándolas Ya nos veremos Tenemos que ir buscándolas Hay que buscar Donde está la zona esa A ver Ah, mira No haría, eh No haría, eh No haría bastante Pues me pensaba que sería el Mustang Eh, vale Pues A ver Tenemos que buscar esa Esa posición Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Parece que sea Más o menos aquí Puede ser Sí Lo había visto Pero Ya Me he perdido así un poco Vale Esto parece Esta Sí Tiene que estar Aquí Más o menos Sí Por aquí Tiene que estar, eh Pues vamos a buscarlo Vale A ver Si encontramos El primer coche de desguace ¿No? Pensaba que sería el Mustang Ya digo He visto que sí que hay un Mustang Por ahí en las piezas de desguace Voy a pasar de la carrera esta, eh Voy a ir directamente Y ahora jugaremos la otra carrera Vamos a intentar hacer lo de las piezas de desguace Que supongo que serán varias Y después de eso jugamos la otra carrera que me queda Que eso No me acuerdo la banda que era Pero así conseguiremos algo más Mira, aquí hay un OVNI Vale, chicos A ver Estoy dando una vuelta por aquí un buen rato ya Y yo no encuentro Ningún sitio Por el que podamos subir ahí Así que Debería de estar por aquí Por aquí fuera Es que no se puede subir Yo pensaba que el coche este subiría por ahí Con las piedras y eso Pero no se puede, ¿no? Choca La mínima choca y Está como bloqueado, ¿no? Pero bueno Vamos a dar una vuelta En teoría Salía como por aquí, ¿no? El Es que arriba Como subimos ahí arriba Vale, vale, vale Mira, mira, mira Se ve que estamos cerca, ¿eh? A ver Mira, mira Está ahí, está ahí Vale, pues estaba cerca Estaba cerca A ver, ¿dónde está? Está detrás Vale La primera pieza de desguace que he encontrado Me ha costado, ¿eh? Me ha costado Vale, recoger el chasis Ahí está ¡Wow! Dios Este sí que te tiene que plantar rueda, ¿eh? Como el otro de Como el del otro día Vale En la postal de pistas Tienes más, ¿no? Requieren cuatro piezas Vale Pues tenemos que buscar las otras Pues mira Vamos a Vamos a completar eso Vamos a intentar conseguir El coche de desguace este Que tiene buena pinta Y después ya En el siguiente vídeo Pues probaremos la otra carrera, ¿no? No me he pensado que se iba a alargar Tanto esto Pero sí Va a costar un poquito Vale, vamos a dejarlo Ahí Es que cuesta de encontrarlas, ¿eh? Eh, más o menos Por aquí Sí Creo que es esto, ¿no? Sí Vale Un kilómetro Pues vamos a por ella Vamos a por ello Creo que era aquí, ¿no? Sí Ahí está Salto Es que claro Intentad subir No se puede subir por ningún sitio Vamos Ahí está Vale La tenemos Vale Es la primera pieza, ¿no? Creo que Primero era el chasis Ahora tenemos la primera pieza Vale, son cuatro piezas Así que Vamos a por la segunda Vale, a ver ¿Dónde está esto? Vale Es esta Es esta de aquí, sí Vale Y esta Aquí Vale, pues tenemos que llegar hasta ahí A ver, ¿dónde está la pieza? Joder, que jaleo con la cámara Eh, eh, eh Ahí veo algo Sí, 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 sí Vale, es por ahí Es por ahí ¿No? Sí, ahí hay una rampa o algo Vale Vamos Vale Estamos Estamos dentro Cuesta de encontrar, ¿eh? Siempre hay una rampa por ahí cerca o algo Así que Ahora ya por lo menos Pero al principio Las primeras me estaban costando Muchísimo, ¿eh? Vale, vamos a por la siguiente A ver Eh Tercera pieza ¿Dónde está? Esta Vale, vamos a ponerlo ahí Y Para encontrar también el sitio Pues cuesta Cuesta un poquito Aquí es Vale Pues Marcamos aquí Eh, lo que voy a hacer es Mira, voy a marcarlo como ruta Y vamos a darle viaje rápido aquí Por lo menos Para ir después más rápido, ¿no? Porque es que si no Tardo muchísimo Vale, parece que tenemos que La rampa aquí Vale Esta sí, eh Esta facilita Vale, pues vamos a irnos un poquito Y Damos media vuelta Y a la rampa No sé si Tendréis suficiente Carrera para llegar, ¿eh? No lo tengo muy claro Sí Eh Frena, frena, frena No ha faltado nada, ¿eh? Para caernos Pero bueno Ahí está Siguiente pieza No os queda solo una ya, ¿eh? Vale Vamos a por la siguiente Ahora ya va rapidito, ¿eh? Las primeras sí que me han costado bastante más Eh Sobre todo encontrar el sitio Cuesta Cuesta un poco Vale Creo que es aquí Joder Me ha costado de De encontrar esta posición Sí Me parece que Es más o menos aquí Vale Pues a ver si podemos Transportarnos ahí A un sitio cerca Me he pasado Y no sé si voy a poder subir Sí Parece que sí, ¿eh? Vale, vale, vale Menos mal Si tengo que dar la vuelta Flipos Bueno Pues Ahí está Última pieza A ver Que tengo ganas Vale Tenemos que llevarlo ahora Vuelve al garaje Para restaurar Tu primer coche de desguate Eh Vale Ya está la ruta Pues vamos a ir A esta casa Que es la Que más cerca está Y listo Vale Acabo de ir a otro garaje Lo que pasa es que Tienes más espacio Cuantos más garajes Compres, ¿no? Entonces voy a comprar Y mira, pues Ya tenemos más espacio Para otros coches, ¿no? Bueno Aquí está Ya está listo Para restaurar Vale A ver ¿Qué versión quieres? ¿Qué tipo de versión? A ver Se le hiciera un coche Uy Como versión carrera Ah, vale, vale Aceleración 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 Me ha gustado, eh Aunque para carrera También me vendría bien Pero sí Vamos a pillarlo Para aceleración, eh Es que lo he visto antes Y no puedo ¿Quieres usar Como tu nuevo coche? Ya está Tiene 147 caballos Además El motor de la serie L Da caña de la buena Mejora Hasta el nivel de prestaciones 300 Para desbloquear Las superversiones Ostras Bueno Eh, sí Pues así quedaría No puedo hacerle mucho más A ver De momento, ¿no? Eh, pintura y diseño A ver si puedo Mira, tengo este diseño Está muy guay Tengo ya un coche así Mira como mola Buah Es que me encanta este diseño, eh Lo encontré por ahí Y está bastante chulo Eh, comunidad A ver si puedo cambiar A ver si vemos alguno así Mira, este Blanco y rojo Me gusta Sí, sí, sí Ese vamos a A ponerle ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me deja? A ver Ahora Vale, sí Le dejamos ese Bueno, ha cambiado bastante, eh De conforme estaba Y bueno, pues Podemos ajustarle De la suspensión Y Pues una estación Es donde estábamos Y de motor Pues que va bastante flojo, ¿no? Hay que Hay que trucarlo bastante más Eh, bueno, pues Vamos a probarlo Sale Vamos a probarlo Y a ver si podemos hacer La carrera esa De la siguiente De la siguiente prueba Mira, mira Como planta Está muy guapo, eh Los coches estos De drag Es brutal Vale, chicos He ido a un sitio más Como tira, eh No, tira Va muy poquito Va muy poquito Tiene 140 caballos Por ahí Pero bueno La arrancada que tiene Sí que Sí que mola, eh Bueno, a ver Eh, vamos a Vamos a jugar La carrera esa Y ya Por hoy yo creo que ya A ver Tiene el nitro Máximo, eh Bueno, tampoco Va más o menos Como el cámaro Ese que tengo Y aquel Está trucado, eh Sí Y este es de serie Sí que tira, sí Va a tener esos caballos El otro tiene 300 Me parece O 250 Y va por el estilo, eh Vale, pues Vamos con la Con la carrera He ido directamente Para no tener que estar Pues ahí Mientras voy Y todo eso Que tardo bastante Como si está muy lejos Pero bueno A ver A ver si Creo que me dan Un coche de desguace También, eh No ha parecido Ah, esta es la Katrina Vale, vale 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 Vamos allá De momento en salida Joder, no tira eso, ¿no? Uff No lo veo, eh Me ponía recomendado 180 Y tienes 173 Joder, cómo tira eso Vamos Vamos Ahora, ahora, ahora Vamos Recortamos ahí Distancia Ya lo tenemos Había empezado muy fuerte Como lo de las ruedas En este coche Es una pasada Está muy guay Para derrapar Prendas un poquito Es muy fácil Me parece muy fácil En otros juegos Need for Speed Y eso Parecía más difícil Tengo de los derrapes Dos randos de ciudad Aquí no se les perdió nada Vamos Vamos Vale, vale, vale No quedará mucho, ¿no? No quiero ver Quiero ver la carretera Simplemente Es que si no Si estoy mirando por ahí arriba Y eso Siempre me pasa algo Uff Lo llevo La llevo detrás, eh Cinco kilómetros quedan Vale Bastante larga, eh La carrera esta A ver A ver A ver qué coche es Y ya en el siguiente episodio Pues intentaremos Buscar las piezas, ¿no? Porque si no Ya hoy Será demasiado Vale A ver si no era lío De momento vamos bien ¿Cuál era la...? Uy La apuesta ¿La apuesta cuál era? ¿Por qué regresas? Ah, no Llegar en menos de... De X tiempo, ¿no? Me queda un minuto Para la apuesta, claro Vamos Es que no... No he estado atento ahí ¡Eh, eh, eh! Pues es Se la ha pillado Perfecta Eh No me está gustando esto, eh No me está gustando nada Ven aquí Tiramos rebufo ¿Qué tal ahí? Vale Es que al derrapar Yo creo que pierdes Tiempo también, ¿no? Consigues nitro Pero pierdes tiempo Entonces hay veces Que no vale la pena Vale Estamos sacando distancia Vamos a hacer ahí Un poquito de nitro Vamos Sí, ya estamos casi, eh 12 segundos Yo creo que no me da tiempo Sí Vamos Tenemos que conseguir la prueba Así son 2.000 más O 3.000 2 segundos No lo consigo No lo consigo Tiempo final Creo que no he conseguido la La apuesta esa ¿No? O sí No lo sé No, el objetivo Lo hemos perdido Bueno 4 segundos menos Bueno Perdemos 700 monedas Y ganamos 7.000 Vale Abrimos la speedcard esta A ver que nos toca Turbo Nivel 5 Que es mejor o peor Mejor Pero perdemos capacidad Pero sí Voy a seleccionarlo, eh Vale Pues tenemos ahí La La serie de Misiones La banda de la Catrina Pues Reventada Y tenemos Pues Varios coches más, ¿no? El Silvia El GTI Que bueno Es el que estamos usando Por el El paquete Deluxe, ¿no? Y el Raptor Espero que me den Alguno más, ¿no? Porque esos ya los tengo Bueno, pues de poco Nos ha servido Ahora en coches de desguace ¿Cuál es? El Nissan El El 240 No Este es el que hemos encontrado Ah, vale, vale Es el Ford Este sí que es el Mustang Este sí que es el Mustang Bueno, pues en el siguiente episodio Intentaremos Mira Intentaremos conseguirlo En el siguiente episodio Porque si no ya Ya digo Se va a alargar muchísimo esto hoy Pero bueno Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!